un montón de ganas parece que eres padrón si no tienes bola pues yo salí de trabajar y así porque así pues a Fabián se le ocurrió ir para Florida normal, tropical ahora ya nos levantamos voy a desayunarme algo como siempre estoy super cansada y dormida pero Fabián que estás tiempo eso es lo importante el shopper tiene que estar despierto y ya está bueno ya estamos a 30 minutos de llegar a la casa de Rey vamos a ver Rey por fin ¿eh? tenemos esta salsa que es Brudal tenemos esta salsa que es Brudal vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un momento ahí está esperate Lian este es muy blanca ahí saluden saluden hijo no no sí no 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 Sí 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 Él te podía meter preso, cabrón Él te podía te decía al chicarilla Hay un dron y yo No Y le pico juguetazo de esta tapa tranquila ¡Jajaja! Otra amiga que voy a ver que no veo Un año y pido que no veo Y me la amé y siento bien feliz porque me encontré con ellos Y como que no necesitaba ver gente cara reconocida Y gente que enverdejeron un montón Este, ahora vamos a la playa, que está allá, y nada, va a ser un beach day, y la playa está bien linda, so, tiempo de timelapse. Nos tenemos abridor, y estamos buscando como abrir la cerveza, así, y el rey está bien duro. Tres mil cabros, ¿sabes cuánto yo pagué, por...? Bye you, 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 bye Bye you, 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 Más a comer el helado y su cuchilla baja. No, ella como que no el helado porque ella quiere el helado. No, no quiero el helado. Música Música